Claro que sí, ya estamos listos por acá, seguimos avanzando con más de las grabaciones en vivo Nos vamos con algo que anda fuertemente por ahí en TikTok, se llama La Mini Pero La Mini Mini dice La Mini Mini Las altas piernas y las caderudas Miren las lindas nenas en su mini mini falda Y miren detrás de piensi, cuando caminan se les ve a cosechis Rancas cosas La tela colosión y la del saguaro A Mini es un viento, viento de chela que se pone en las chamacas para provocar a los hombres Mini es un viento, viento de chela que se pone en las chamacas para conquistar Y se viene el ritmo y el calor A Papi no le gusta ver las chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se le marca el bikini Rancas cosas Rancas cosas Rancas las piernas y las caderudas A Mini es un viento, viento de chela que se pone en las chamacas para provocar a los hombres Mini es un viento, viento de chela que se pone en las chamacas para conquistar Conquistar A Mini es un viento, viento de chela que se pone en las chamacas para provocar a los hombres Mini es un viento, viento de chela que se pone en las chamacas para conquistar Y así nos vamos bailando Pero con los cinco de ceballos ¿Acaso hay otro?